Sé que ya es muy tarde para darme cuenta Que será grande el dolor y tengo que aguantarme Que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte Que tu amor se me escurre entre los dedos Que es inevitable este adiós Oh no ¡Ay hombre! Sé que aunque te insista no vas a quedarte Que en tu pecho abrió la herida Difícil de sanar Que estás cansada de promesas De preguntas sin respuestas Que hoy se acaba nuestro amor Que es inevitable este adiós Oh no Que tu y yo Sé que todo con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor Que son fracasos y derrotas Lo que termina en nuestra historia Y me duele Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Con este adiós, mi corazón, mi fe, mi buena suerte Y me duele Porque no falló el amor Lo que me faltó fue suerte Y tiempo para demostrarte Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido un gran amor Porque el destino no ayudó Y eso duele Y me duele Y me duele Y me duele Te debo tanto Y con tu recuerdo Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Y con tu recuerdo Y con tu recuerdo Y con tu recuerdo Y me duele Y con tu recuerdo Y con tu recuerdo ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchitó Yo aquí entraré a nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria Yo me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó La gente me está pidiendo que lo ponga vacila La gente me está pidiendo que lo ponga vacila Te voy a cantar merengue que ese es el ritmo que está Te voy a cantar merengue que ese es el ritmo que está Ay que vengo yo Mira que entero que vengo ¡Viva! ¡Viva! La gente me está pidiendo que el sol me brinda Yo socialmente, mambo, baila sola Baila sola Solita El merengue es un rico rico y bueno pa' gozar Una música sabrosa diseñada pa' bailar Y yo canto, bailo, gozo, vivo el merengue Y por eso le digo así ¡Alto el patrín! 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 ¡Al caballo! Ahora no me digas que soy tu vida Que a pesar del tiempo tú no me olvidas Que andas como loca en cada esquina perdida, perdida Ahora te das cuenta, arrepentida Que un amor sincero no se descuida Solo en el silencio me necesitas y lloras heridas Llora y toca llorar ¡Calladita! Llora y toca llorar por no saber valorarme Por no saber valorarme Por no saber valorarme Yo no soy para ti De nada se te soltar Y es que ya se fue tu tren Llora y toca llorar Llora y llora por no saber valorarme Y me ves desde el andén ¡Calladita! 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 Ahora no quiero que venga y me diga Que si mis besos me siento perdida Que mis recuerdos ya son como espinas Que duele adentro y que te lastima Tú eres mentira, tú eres mentira Todo lo que sale de tu boca es mentira Y ahora me dicen que estás arrepentida Pues yo no te creo na' Y ahora te das cuenta Que soy tu vida Y un amor sincero No se descuida Y que en el silencio Me necesitas y lloras heridas Y ahora te toca llorar Llora y llora por no saber valorarme Y ya no voy para atrás Y ahora te toca sentir Pues yo no soy para ti De nada se te soltar Para que aprendas lo que yo sentí Y ahora te toca llorar Y llorar y llorar Por no saber valorarme Por no saber valorarme Y ahora te toca sentir Pues yo no soy para ti De nada se te hizo tarde ¡Como! ¡Dale mambo! ¡Dale mambo! ¡Inconfundible! Yo te procura quererte Como te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Y lo peor Soy consciente Que he caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti pido que no me olvides No, no, no Qué locura quererte, como te estoy queriendo y si soy tu capricho, no me importa saberlo Ya has metido en mi vida, me consumes el aire, corazón tembioso, no me importa quemarme Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti pido que no me olvides No, no Y yo te pido que no olvides lo que siento La 21, ven Tú sabes De todas tus mentiras guardo un mal sabor y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón, pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura de creer una vez más No, no, no Nomás regálame la última luna una noche que no olvide jamás No, no, no Desnúdame de a poco, bésame a lo loco, bésame a lo loco, bésame un momento que no tenga final Presióname tus brazos, québrame en pedazos, rójalos al viento, ámame una vez más Hoy les quiero presentar algo que a mí me fascina Hoy les quiero presentar algo que a mí me fascina Que me da fuego por dentro y se llama la calandrina Que me da fuego por dentro y se llama la calandrina Yo quiero que tu papá, hermanito y tu sobrina Yo quiero que tu papá, hermanito y tu sobrina Canten, gocen, bailen juntos conmigo la calandrina Tú y tú y tú, me fascina Yo quiero que todos gocen El baile de la calandrina Tú y tú y tú, me fascina Yo quiero que todos gocen El baile de la calandrina No importa donde te encuentres, en la disco en una esquina No importa donde te encuentres, en la disco en una esquina Invita al que está a tu lado y le baile la calabrina Invita al que está a tu lado y le baile la calabrina No baila mi tía Inés cuando está en la cocina No baila mi tía Inés cuando está en la cocina Y dice que está sabroso el baile la calabrina Y dice que está bien chulo el baile la calabrina Tú y tú y tú me fascina Yo quiero que todos gocen el baile la calabrina Tú y tú y tú me fascina Yo quiero que todos gocen el baile la calabrina Mira Oye que llegaron los metales a golpe de calabrina Oye mamita Si armó la rumba que vengan todos pa' acá Si armó la fiesta que vengan todos pa' acá Hombres, mujeres y niños vengan todos a gozar Llegó banda 21 y aquí se va a bailar mi hermano Si el que quiera bailar conmigo que vengan Mira que Si el que quiera bailar conmigo que vengan a bailar conmigo, que venga, que quiera bailar conmigo, la cosita bueno, la cosita bueno, la cosita bueno, la cosita bueno, 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 buenísimo, dale ropa, que venga todo latino, para mi gente cubana, azúcar, como mi nera, no sabes, es que la gente no quiere, es que la gente no quiere, es que la gente no quiere, hoy te siente un poco diferente, te tengo aquí a mi lado, pero estás ausente, dime por favor, que hago conmigo, dime como diablos te he perdido, que lo puedo remediar, si para mi tu eres lo único, si en ese mundo somos tu y yo, ya no me sirves de adiós, adonde vas, que no te puedo acompañar, vivir no es el mejor camino, no te puedes marchar, adonde vas, dejando a un lado tu lugar, si todo lo que hemos vivido, no lo puedes borrar, como querer, ser dueño del tiempo, y así detenerlo con el pensamiento, es como tallar una obra de arte, que no puedes crear, sin enamorarte, es como abrazar, las nubes más bellas, cubrir nuestros cuerpos con manto de estrellas, es como beber las luces del día, calmando la sed de tus fantasías, amarte así, es soñar despierto, como dice, tus ojos abiertos, amarte así, es verdad, tu corazón entregar, tan lleno de paz, es como escribir la última historia, es como curar aquellas heridas, es como empezar una nueva vida, amarte así, es como se toda esta... amarte así, es soñar despierto, sus ojos abiertos, amarte así, es mi alma de gente, es mi alma de gente, es tan lleno de paz, Llévate con las maletas tu presencia Llévate lo que te queda de una vez No me trates de explicar Lo que paso no me interesa Ojalá que adonde va te vaya bien La confianza que se pierde no regresa La traición es la peor desilusión Una vez te perdoné Porque un error lo hace cualquiera Pero al límite que tengo ya llegué Se me pasará Lo que ahora estoy sufriendo Se me pasará Porque no hay dolor eterno De amor nadie se muere Si hay orgullo su interior Se me pasará La sorpresa del momento Se me pasará Y esta rabia que ahora siento El mundo no se acaba Solo nuestra relación Y este golpe Va a llevarme Otro intento Otro intento Que te he visto Que te he visto por ahí Caminaba de su brazo sonriendo Y luces muy feliz Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender Que tu alegría A mi me cause Tal dolor No te vayas No te voy a reprochar Una cosa Solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte De lo nuestro? Yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte He tratado de olvidarte En otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme De la piel Aquellos besos He tratado de encontrar Un nuevo amor En otro cuerpo Lo único que hago Es recordar Que no te tengo Si yo no te tengo No Mi corazón se hace rico Ajá Noche ya Llegó Ya la tierra oscureció Y la luna Es la luz Que brilla ante mi Miedo no No tendré Oh No me asustaré Siempre que Que tu estés Junto a mi Mi vida Quédate Aquí Oh Si Aquí Quédate Junto a mi Junto a mi Junto a mi Y aunque las montañas Y el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tu estás Junto a mi No lloraré No lloraré Uh Yo te sentiré Porque sé Que tu estás Junto a mi Mi vida Quédate Quédate Oh 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 Aquí Quédate Junto a mi Junto a mi Junto a mi Junto a mi No 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 Y con esta canción Queremos estar siempre Junto a ti ¿A dónde vas amor? Con tu cara inocente Y un guiño insolente Pidiendo perdón ¿A dónde vas amor? Disfrazada Disfrazada de niña animada Queriendo inspirar Compasión No lo veo No lo creo Una vez y otra vez me hipnotizas Me rozas, me abrazas Me asturdez, me chizas Me besas, me apresas Y si pero no Bendita maldición Ser tan romántico Que vendo porque si mi corazón Mi corazón ¿A dónde vas amor? Sonrisa y ágrimas ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Si acaso nuestro amor De nuevo fracasara Sabes que sería lo peor Que nos pasara Lo que hubo entre los dos No se hizo en un momento Y no te encontré Eso no te vendo Eso no te vendo Tristemente Tú Me dijiste que me haré Que mi amor ya no se muere Mas muriéndome marché Pero estoy aquí Tras un año Tras un año he comprendido Que Si mi amor ya no se muere Yo sin ti Yo sin ti no viviré No, 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 no Hace tanto que te admiro Sé que no eres mi destino Y que tienes otro amor Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te ha venido a nada, solo esquive tu mirada Y poco a poco, volverme a un ser hidracional Y amarte entera hasta el final, a mi manera Soy una parte de tu sombra, eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel, que a la distancia y el papel Le escribe canta hasta el olvido, y a lo mejor tiene sentido Si las leyeras frente a mi, solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas, y por motivos de rutinar Te acostumbraste a otra mañana, y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida, con este loco que te mira Volverme un ser irracional, y amarte entera hasta el final A mi manera Tanto que yo la quería, por otro me dejó Me dejó por otro, que mala fue No entiendo esta mujer mía Porque ya me abandonó Me abandonó, ella no me quiere a mí Me temía engañado, tuve Mientras que yo le daba amor a ella Ella se lo daba al vecino, y a la banolera Tanto que yo la quería, tanto que yo la quería Por otro me dejó, y por otro me dejó mujer No entiendo esta mujer mía Oye lo que te digo muchacha Porque ya me abandonó Mala, ya tú vas a recibir tu castigo, tú vas a ver Negro, y ahora le estamos cantando a esa mujer Tú y yo ¿Quién? La 21 La banda del siglo La tonto No sabemos dónde se nos fue el amor Tenía río y le negamos abrigo Nos llamó una y mil veces Y las puertas no le abrimos Se cansó de esperarnos Lo lanzamos al olvido Decidió marcharse lejos Que morir en soledad Este ayunos es un castigo Porque dejar todo perdido Mi ansiedad y mi respiro Se fueron contigo Este ayunos es un castigo El amor se fue a otro nido Le hicimos daño con mentirnos Y se cansó de sufrir Se nos fue el amor Y si este amor no está, oye Se va todo Pero no se va al mando Todo pasó Y tú me culpas a mí Es como una novela que no tiene fin Solo sé Maldito sé Hoy te perdí Pero me arrepiento Todo pasó Y tú me culpas a mí Es como una novela que no tiene fin Solo sé Maldito sé Hoy te perdí Pero me arrepiento Y yo no sé qué hacer Si tú no estás aquí Me la paso buscando Recuerdo fotos de ti Y yo no sé qué hacer Si tú no estás Regresa a mi lado mami Que yo no te voy a fallar Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te juro que no va a pasar de nuevo Te pido perdón Vuelve a mi vida Por favor Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te juro que no miento nunca más Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Yo he sido marinero Conozco el mundo entero Pero contigo he chocado Mi corazón está muerto Si tú no estás No puedo vivir No puedo continuar No aguanto más No puedo seguir Este camino Se me alarga más Yo te juro que yo soy sincero Y que solo espero tu regreso Yo espero que perdones Mi comportamiento viejo No volverá a pasar No quiero que sigamos discutiendo Ya no aguanto más Tú eres para mí la vida Y sin vida ya no hay más Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Y te juro que por ti mi vida Hasta el cielo te regalaría Y no sabes lo que siento Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te pido por ti mi vida De rodillas yo te lo digo Pa' que sepas que lo que siento No es mentira Te lo pido Hermano es tu deber Luchar para olvidar Así a quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé si por venganza O por rencor O porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hicieras el cariño Ya que tú jugaste a dos amores Cuando lo era todo en su vida Yo sé que le falté Yo sé que le falté Debo pagarle Pero que me perdoné Allá la vi llorar Amargas noches Cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvidarás Yo no lo puedo hacer Necesito tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es toda mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo Por ella no es la vida Olvidala mejor, olvídala Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvidala mejor, olvidala Arráncala de ti Ve y busca otra ilusión Dale cachivo Al mamón Ahí Llegas desde el fondo de mi mismo Como una ilusión de mi delirio Te quiero tanto Usa por mi mente tu recuerdo Tan solo Vuelvo a oír tu adiós en el silencio Dime tú que puedo hacer Si estoy perdido Con esta vida navegando sin sentido Vuelve Y enséñame a olvidarte Dime cómo Vivir sin extrañarte Vuelve Estoy desesperado Herido, derrotado Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Esa ardiente luz de tu mirada Dime tú que puedo hacer Con este odio Con este ciego corazón Te has dividido Te has dividido Vuelve Y enséñame a olvidarte Vuelve Dime Dime cómo Vivir sin extrañarte Vuelve Estoy desesperado Estoy desesperado Herido, derrotado Si tú no estás aquí Vuelve Oh, no, no, no Yo lo que quiero es que tú vuelvas a mí Así que doy mi carinito pa' ti Quiero que sepas bien Si te he mentido fue por qué Tuve miedo de pensar Que te fueras otra vez Pero ya tú puedo creer Que has repetido quiero amarte Si puedes perdonarme Por favor escúchame Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Si contestas que ya no hay perdón Acabaras con la ilusión De vivir por ti Mujer 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 Na, 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 na Te quiero así Te quiero así Deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento Que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Te quiero así Estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad Sale del alma No se aturde los sentidos Y de pronto descubrimos Que la piel Se encienden llamas Se encienden llamas Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Tu amor me controla Me endulza Me encanta Me endulza Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Tu amor me controla Me vence Me amarra Mira que me hace bien Que me hace bien Que bonito cuando te veo Que bonito cuando te siento Que bonito es sentir que estás aquí Junto a mi Junto a mi Que bonito cuando me hablas Ay que bonito cuando te callas Que bonito es sentir que estás aquí Junto a mi Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mi se apartará Que bonito tu pelo negro hay Que bonito tu cuerpo entero Que bonito es sentir todo tu ser Si tu ser Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Si te siento Que bonito Si estás aquí Que bonito Cuando me besas Que bonito Que bonito Y mira que llegó Mata 21 Mata 21 Mata 21 Mata 21 Mata 21 Mata 21 Mata 21